¿Cuál es la razón de ser si la cultura olvida su plan de valle? ¿Cómo podríamos flotar si nos atan al fondo de un río de sal? ¿Quién podría alimentar dos y sentimientos? ¿Cómo van a hacer lo que ven? ¿Quién podría considerar que tan duro como para salvarse? Irritante ¿Cuántos cielos cuentan guay, poca tierra para apoyar nuestros pies? Híbridas generaciones que matan el tiempo matándose El chico a tu lado fue quien cagó en la sentencia de su panamón Ves que en todas maneras no importa lo que andas, esto es demasiado Irritante 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 Gracias.